Buenas noches a miembros del gobierno y a los superiores de la Policía Nacional. Soy el Teniente Adolfo Quintana. Este mensaje es para decirle que no tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Al momento nos encontramos detenidos en los diferentes centros de privación de libertad a nivel nacional, personal policial y personal de los ASP. Estas decisiones no deben ser tomadas de un momento al otro, ya que atentan contra la vida de nuestras personas y de los seres humanos que están detenidos a nivel nacional en los centros de privación de libertad. También les quiero decir que al momento nos encontramos detenidos por más de 24 horas. Y así mismo nuestras familias no saben nada de nosotros y estamos bien, y no estamos vivos o muertos al interior de los diferentes centros de privación de libertad. Muy buenas noches, señores miembros del gobierno, señores miembros del SNAE. Como miembro del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, hago un llamado y apelo a la sensibilidad de sus decisiones cuando son tomadas desde un escritorio y miren las condiciones en las que estamos retenidos por el aproximado de 24 horas. Somos un aproximado de 30 agentes de seguridad penitenciaria donde no sabemos nada de nuestras familias ni ellos saben de nosotros. Esta petición se la hace en virtud de que están los centros de privación de libertad. Hay más compañeros y especialmente en el CPL Turi, a eso sentimos un pesar muy grande, que se tomen las medidas aceptadas en momentos justos para no vernos afectados en estas condiciones que atentran contra nuestra integridad y hacen sufrir a nuestros familiares.